¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video basado por aquí en la guía o intento de guía de Marcy Hard Carry en el parche 7.37C Que me lo han pedido bastante, así que el día vamos a verlo de una vez Porque la gente me ha dicho, ¿Por qué no piqueas Marcy? Está roto, dicen No, la Marcy no está rota, sino es un delay que puedes pique tranquilamente, no hay que tenerle miedo en realidad Es que también depende mucho de los seres que están en meta Ahora últimamente veo que los seres de rango están bastante en meta Entonces, por ahí como que la Marcy puede salir un poquito partiendo Pero bueno, a ver qué tal nos va el día de hoy Así que ya sabes, suscríbete al canal, deja tu likecito y comenta que no te gustaría en un próximo video Y bueno, vamos a salir contra... ¿Muerta? Tiempo no veo que pique en Muerta Bastante tiempo diría yo Uy, Queen of Pain Es una nota muy buena de Queen of Pain, la verdad Ala Ala Ahora sí nos van a ganar creo No, en realidad no Tenemos un buen juego Esta partida tendría que terminar bastante rápido Como para poder... No, para no dejar que la Phantom tenga tan buen juego Así que bueno, vamos a ir con... Varita mágica Tres ramitas La salida natural de los héroes universales Estamos tomando la faceta de Psychic, ¿No? En la cual nosotros vamos a bufear a un compañero Para que tenga daño adicional Y Lifesteal, ¿No? ¿A cuántas Phantoms le gana con Marcy? Como a tres creo Pero les gano porque... Porque le juego rápido O sea, llego rápido a mis ítems O sea, acá para ganar una Phantom Assassin En la mayoría de las situaciones necesitamos sí o sí ganar línea Y crecer rápido Y de esa manera ya le ganas a la Phantom, ¿No? He estado probando diferentes builds En la cual una era con Mordilla Con Sunny Asha Otra era con Battle Fury Con Sunny Asha Y la que más me gustó Y la que con la que me estoy quedando Es Battle Fury con Cetro Porque el Cetro A los magos Les molesta bastante Aparte que te baja el cooldown Del Ultimate Silencia, ¿No? En el área Entonces esto a los magos Les lo molesta bastante En esta partida, por ejemplo Hay mucho mago Va a ayudar bastante el Cetro Hola papi, ¿Dónde vas? Muerto Buena Buena, buena, buena Vamos a ir acá por Brazor Creo que vamos a ir a este juego Porque Tenemos spammers de poderes acá Entonces hay que sacar Hay que sacar un poquito de ítems Más que todo para aguantar, ¿No? El Rubio es bastante molesto, ¿No? Entonces Pero recuerda Recuerda de todas maneras De que Eres héroe universal Entonces vas a tener daño Si es el que es Brazor Raid O sea, lo robas por la velocidad de ataque Y la Brazor por resistencia Pero ambos te van a dar daño Ya Buen inicio Oh, ese gordito Está fino Está fino el gordito Ya Trae mis tanguitos Y traje la tiara Se My skill Se pregunta por qué Mi habilidad innata Es que Los curros vuelan O sea, ya tienen alitas Son nivel 3 desde el principio Como le dicen este Especialista del delibrio Le han puesto ¿Dónde está la La muerta? Se deprimió la muerta ¿Qué fue? No ¿Qué estás haciendo, papu? No Allá Ya cuando tiran por Si es que no le queda de otra Ya tengo la Brazor Listo No ¿Por qué está solo el ¿Por qué está solo el Ahí, ahí, ahí Voy a Ahí, ahí, ahí ¿Qué pasó acá, manos? ¿Por qué no está con su compañero? Ya está Hasta el momento vamos bien No estamos fallando en un grip Y bueno Podríamos matar a Rubik Que no tiene bota Claro Con el salto que tenemos ya Hay que calcular bien el salto Puedes buffear al compañero también Recuerda con los saltes Vas a buffear al compañero Con velocidad Movimiento adicional Lo malo acá Que la muerte te puede botar No juega el disparo Lo voy a detener ¿Qué estás haciendo, gordo? Ya no está fino el gordito El que me golpea gratis El gordo Trae para acá Listo Métele Justamente es eso Pero Si lo chapa, si lo chapa Está muerto Ala No Me hizo bodyblock No No debiste fallar eso Tengo barita mágica Ya está Piensa que me va a matar Que siga pensando nomás Y pi 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 Ya está Todo tranquilito Murió el Rubik Creo que voy a traer este Infused Render Para esta partida Bueno, para esta línea Tiene dos buenas habilidades Mágicas La primera de la De la muerta Es magia Y La segunda del Rubik ¿No? Que es bastante molesta Tiene buen daño Necesitamos sí o sí ¿Eh? ¡Oh! ¡Lol! Mala coordinación Mala coordinación Mala coordinación It's ok It's ok It's ok Está bien, está bien Ya Acá Infuse Ya sale A menudo tres Salen las Infuse Están sin botas ambos Ya acá Voy a dejarle La grita nomás ¿Para qué? Me voy a exponer Listo Esto te da daño adicional Recuerda Te la levante Te la levante Ahora sí Ahora sí ¿Ves? Hay que esperar Que recién utilice Las habilidades Para recién lanzarse Si yo me lanzo antes Como que La muerta Y el Rubik Nos puede botar ¿No? Pueden evitar su muerte Ya La tercera Más que todo Porque como Me ha aflojado Comparme tanguitos Normal Voy a ir curándome Con esto Con esto vamos curando Voy a dejarle La grita ahora ¿Qué ha aumentado? El daño del hook Hubiera sido bueno Que hubiera aumentado El La lenteada Del De la podrida No pasa nada Listo Aparte La regeneración De mana La Infuse Nos va a dar La El aguante Sobre la magia ¿No? Esos poderes Que son molestos El Rubik La Legion Command También molesta Entonces Mayormente cuando veas Este Ya Un chistoso Un chistoso Se vea No Hooker al creep ¿Ves? ¿Te das cuenta? El daño Mágico Se reduce bastante Yo tengo bota Lo voy a chapar Lo voy a chapar Ahí está Yo tengo bota Ahí te voy a chapar Está muerto Listo Buena coordinación Ahí Ganar línea Con un Putz 5 Ala Yo me deprimo Yo me deprimo Si fuera ese Gofa Ya está Voy a bajar Un ratito La Infuse No quiero que Por una Segunda El Rubik Que ahorita No va a pasar Absolutamente Nada Nos vayan a A trollear Faceboots Normalmente cuando voy En contra de fandom Las hacen Tengo que ir por Faceboots Normalmente Toda la Fanta La vas a corretear Entonces Necesitas velocidad Movimiento adicional Normalmente Se le saca Power 3 Ya Pero creo que Hay partidas En específico Que tienes que sacarle Faceboots Más que todo Por la movilidad Que te da El Ya Puchistoso Mi mano Ahí está Está muerto Está muerto Está muerto Listo Muchos creeps Muchos creeps Muchos creeps Muchos creeps Acá puedo aumentar La La segunda O la tercera Dependiendo Estamos 6-0 En marca Oh my god De hecho Yo he participado En 5 kills De los 6 Es Seguim Dice Que básicamente Es juego fácil Por la Por la Muerta La muerte Tiene la culpa El ruby Es buen 4 No me gusta El ruby De 5 Pero de 4 Me gusta Bastante El ruby Por la Facilidad Que tiene De botar A los enemigos Bajarle el daño Pero La La muerta No te apoya En eso Tienes en medio El mipo No Acá puedo aumentar La La tercera O la segunda O la segunda O que uno de los dos Es válida En realidad O que uno de los dos Ayuda bastante Ya está Recuerda La Facebook Cuando tengas Un dotar En la cual Necesitas Bastante Movilidad La Facebook Es una buena Es demasiado Buena opción Diría yo Listo Ya voy En camino Para La cornucopia A ver Vamos a procederlo Creo que si muere Si lo bloquean Muere No gordito No Se murió El gordito Ya Mi venganza Es la denegaditas Lo voy a matar Lo voy a terminar matando Lo voy a matar Con mi nivel Me voy a lanzar Incluso puedo divear Listo Quedo ahí Recuerda que El ultimate El splash Ya Cuando Completa los golpes Sale un Polvito Así o no Ese polvito También tiene daño Mágico Ayuda bastante Es lo que silencia Con el cetro Ya Vamos a mejorar La segunda Listo Ojo Tú en la mayoría De partidas Que tienes con Marcy No puedes perder línea Estás casi al 100% Obligado a ganar línea Porque es un área Que no tiene facilidad Para junglear Si no tienes facilidad Para junglear Estás perdido No es como una luna Por ejemplo Que se meta No es como una mirana Que tiene Una facilidad Para farmear jungla La Marcy Es golpeo Creep por creep Entonces Tienes que mantenerte En línea Hasta encontrar Un core item La Battle Fury La Maidas Etc Etc Yo me podría Tepear acá Pero podría morir No me No me convence El tepeo ahí ¿Por qué no convence? Porque simplemente No tenemos ultimate ¿De qué nos vale tepear Sin ningún skill Este importante? Podría aportar Con el stun Tengo full segunda Pero de ahí ¿Qué voy a aportar? No voy a aportar nada Entonces No es tepear Por tepear Además Ya estábamos En recontra Desventaja numérica Listo He utilizado La segunda Para pushar La línea un poquito Ya está Ojalá Ojalá Listo Ya tengo ultimate Si te ayudas En la hora Yo iría Con toda la fe Con toda la confianza Del mundo Puedo ir Porque Ah Pillina No tienes todavía Ultimate Estás muerta Chaucito Listo Mejoro ahora La tercera Y seguimos Ahí tranquilo Listo Ahora Tenemos que comprar Parte de la Battle Fury Probablemente Me hagan A gankear Está sacando Dagon La La queen Listo Y misión principal Llegar mi Battle Fury Sacar mi cetro Tranquilazo Y hacer el Snowball Ahí Netamente Mata a la muerta Yo sé que con su nivel 6 Me puede matar Me puede voltear La situación Pero básicamente No me hace Yo me lanzo Porque no tiene nivel 6 Juego con eso Juego con mi ventaja Él tenía que jugar Recontra defensivo Pero una Mars Normalmente Te da idea Si no tienes como escapar Te da idea La Mars Todos están que me ignoran ¿Cómo va la Phantom? La Phantom está en buen camino Para su Battle Fury No va a sacar Botas Ya Una cosa Que he aprendido mucho Jugar con Mars Últimamente de HC Es que no debo Darle Al Al talento Darle al talento De salto mejor Con el rango Con el rango De salto es mucho mejor Que el Lifesteal El Lifesteal Es bueno ya Pero el rango De salto Es mucho mejor Lo veo tranquilo Ya los kills Están equilibrando Me da miedo Saltar y pushar esto Estoy guardando Nada más El salto Para escapar Me da cierto miedo Porque La Queen no está Ahorita en el mapa Yo siempre checo Mi mapa Cuando más o menos Voy a pushar Siempre checo Quien está Apareciendo en el mapa Y quien no Porque ahí tranquilamente Se abre la posibilidad Que me puedan gankear Entonces con el salto Ya me puedo ir Tranquilamente Me escapo A ver IT neutral Que toco por acá Esta acá El brazalete Es bueno Me gusta mucho El brazalete Por la resistencia Mágica que te da No es mucha resistencia Pero al final de cuentas Es resistencia Tiene 4% 5% de resistencia Mágica Un R naturalmente Tiene 25% De resistencia Tendrías un total De 33 Mira tengo más Normalmente era 25 Era el default Voy a darle un puntito A mi tercera Porque no quiero Que el Rui Me robe el salto Básicamente es por eso Ya está El Rui Te roba el salto No solamente Vas a tunear Por más tiempo Sino que Se vuelve un poquito Escurrido El maguito ese Ya tenemos Ya la Battle Fury Completada Amigos Listo Battle Fury Con esto No vamos a estancar Para nada Vamos a A crecer En el juego Tengo que adelantarme Para donde va a saltar Si saltó Por acá Está muerto Esto es un buen juego Para controlar La Queen Le daré Al salto No me ha creado A ver Ya llegó La Battle Fury Talento de salto Si Conviene Convence La Queen ya tiene Su Dago Con ese ítem Debería comenzar A armar el juego Ya está nivel 10 La Battle Está nivel 7 Tengo una Tengo una Una pequeña ventaja Frente a ese héroe Recuerda que la Mars Es como un Sven ¿No? Al inicio Consigue sus ítems Es bastante fuerte Pero a medida Que vas a hacer el juego Cuando la BKB Dura menos Se vuelve un poquito Más Difícil ¿No? Llegar a tener Victorias En las En las peleas Entonces Cada vez que Ganas una pelea Hay que pushar Hay que tomar objetivos Por eso que las partidas De Mars Hc normalmente Terminan rápido Es difícil Voltear juegos Con Mars O mejor dicho Es fácil Voltear juegos Al mid game Pero bien complicado Late Me podría quedar Por acá Podrías también Utilizar tu Tu ultimate Para quemar Estes stacks También Yo normalmente Utilizo Para farmear Utilizo cuando está Nivel 12 Porque nivel 1 Es muy complicado Por el cooldown Y en 90 segundos Es bastante Aunque no parezca Arriba veo farme Voy a tepear arriba Pero antes Me voy a robar La runa de experiencia De ellos 57 Ya me vieron Ya La queen me ha visto Wow Murió mi causa Por una runa de experiencia Se le terminó muriendo Acá voy a saltar Tranquilamente Lo voy a adelantar Sobre el super Primero Listo ¿Para qué la queen? La queen ya estaba muerto No tenía motivo Para seguir este Y ando sobre la queen He sacado primero Mi Mi espadita de agilidad Para tener más velocidad De ataque Como te das cuenta La Mars ataca Medanamente lento Entonces se complica Bastante Listo Uy Dios mío ¿Runa de reja? Bueno Algo ayudará Ya está El salto El talento El salto es muy bueno Te permite llegar rápido A los enemigos O sea Tú eres el terror De los supports Entonces los revientas Al toque Después va a ser El terror De la fan No te preocupes A ver Acá abajito Está comenzando A adiviar No deberían hacer eso A copar TP Ya compré La point boaster Para aumentar Este vida Mana Y ahora La queen Está viendo Probablemente vaya A parar por Cetron Buen dota Contra el Mipo Ya lo mataron Está muerto Está muerta esa queen Ya ¿Te das cuenta? Si yo tuviera Si hubiera sido Un dota En la cual No hubiera ganado Mi línea O me hubieran ganado La línea Hubiera sido Totalmente diferente Estaría tranquilamente Ahorita Destruido Así Te lo digo Es natural O sea Cualquiera se da cuenta Marcy que no gana Su línea Lamentablemente O no la aguanta No farmar tranquilo La va a pasar Muy mal Veo un rubixito Medio creo Ya tengo nivel Este Bueno Ya tengo mi último Nuevamente Parece que no se quieren Mostrar mucho Está con el miedo Que ya parezca Ya voy a llegar También al cetro Ya Ya también voy a llegar Al cetro Tres ilusiones De acá Vamos a mandarlo A espiar Vamos a espiar Y por acá Vamos a llegar A un nuevo Farmear Este es el Yakiro Ya está El Yakiro está Firmando tranquilazo En la junglita Farmear 300 de oro Para terminar El cetro No falta mucho En realidad La muerte Está sacando Shaoble Probablemente Más o menos Voy checando Ya Después cuando saque BKB La muerte La puedo ignorar Pero En el momento Que llegue La BKB Yo tengo que estar Presionando Un poquito Más fuerte Evitando Que los enemigos Tomen confianza Tienes que destruirlos Mentalmente Listo Uy Ese marcador Es muy desalentador Para ellos Ya Ya tengo El cetro Lo que va a hacer El cetro Cada vez que yo Tire un spell Ya Cada vez que yo Tire un spell O complete Mis puñetazos Los voy a silenciar A ver Mira Por ejemplo acá Acá Silenciado 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 También Si lo marca Está muerto No pasó Nada Y ahora Lo bueno Es que me reduce El cooldown También De De la habilidad Ya tengo La BKB La idea Es que yo Entrara ahí Cuando el ulti Me haya puesto Y cuando yo Caía Ya hubiera silenciado Y probablemente La queen Hubiera escapado Listo Queda 30 segundos La que flamea De la muerte Ahora Listo Ahora Item neutral El stat Es bueno Voy a tomar El de El de reducción De armadura Para levantarlo Más rápido Ya está Móvete rápido Talento Ahora Vamos a tomar El de Rebound Puede ser el de Rebound También Más 10 De Velocidad Bueno Más 10% En realidad Oh que feo turbo Que feo turbo Mano No tienen espacio La phantom Una pena Está en BF Yo voy a terminar El cetro Me robó El salto Me robó El salto Pi 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 Ya Si que la phantom Está ahí La voy a Voy a tepear Tepea 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 No No se va a mostrar Un turbito Amigos Un delicioso Turbito Muy Yo Ya está Si le doy Mi tercero Un Mipo Se lo dará A todos A ver No No le da A todos Sería chévere ¿No? Que de un Mipo Los que bufeas Son Mipo Bufeas a todos ¿Qué fue papucho? Lo traigo Uy Silenciado Mi causita Lo siento Ya está Fortificaron Lo voy a proceder Un ratito Aguanta Quedo Ya falta un poquito Para la BKB Pero el punto Es eso Amigos Hay que Turbiar Nomás No los Turbiar Y BP Eh Podría Asaltar Y quitarle El El Blur Pero Me arriesgaría No tengo Ulti No tendría Velocidad Movimiento Adicional La Fanta Debería Estar Falleando Farmear ¿Marcó creo? Uy Está muerto Voy a seguir Subiendo puntos Estás Tranquilazo Tranquilazo ¿Cómo vas a parer con Queen? Mano Es el ore más roto No No Terrible Ouch ¿Le robó el barco? Ven Para acá Muere Chistosito Se cree Silenciados Ah Pero Es bueno Zafo 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 No Era mentira Pau Era mentira Se va a matar Solo la muerta Ah no No mataron Ya llega mi beca A ver también Ya Ya está Listo 20 segundos Y completamos Pobre Phantom Mano No tiene el juego La pobre Llegué Papu Muere No La Queen La Queen La Queen No La Queen Papu Corre 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 No 3 2 1 Me voy a enojar Me voy a enojar Bueno Hola No te creo ¿Por qué no saltó? XD Uy ¿Por qué? ¿Por qué no saltó? Me faltaba un segundo Y me enojaba Mano Le acabamos de regalar No It's My fault Le acabo de regalar Su BKV a la Phantom Le he dado 1200 Seguro ¿Por qué no saltó la mar? ¿Qué fue? Si yo lo coloqué Porque Nunca tengo un juego Perfecto Esa es la Esa es la triste Realidad No hay juegos Perfectos Ven para acá Desgraciado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Desgraciado Ven para acá ¿Qué van a escapar ahora? Ya tiene su BKV la Phantom Y me ha igualado En niveles Que asco Que asco Voy a comprar La jabalina Ese es rico Otro Gorros Gorros Anet Vamos loco Salto Tú no puedes tanquear Papo Ahorita comienza mi ulti Y ya con mi ulti Puedo matar Ese es el salto Ahí si saltas Ahí si salta Ouch Ya está Acabas Acabas que Hay que acabar Con sus ilusiones De una buena vez Porque si no Si pipi Nos van a voltear Hoy lagging No era para mi He acampado a la jabalina Porque la jabalina No me va a dejar Micear tanto Contra la Phantom Cuando se active la jabalina Si quiere un golpe Por ahí Le va a caer Tiene BKB Le he forzado A sacar una BKB La Queen Cuando normalmente Va por Cetron Por el silencio De mi Cetron Ya Let's go Let's go Me dieron el shard A mi Hay dos Tienen dos Tienen dos Y tienen Gose Cepter Se va a volver Un dolor de cabeza Defiéndame Debería Debería colocar Me like Creo No me juqué Esmano Corre 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 No Otra vez Está que me juqué A este Me Voy a morir Ahora Esos hooks Del push Man Está que me matan Hace rato Ve Ahora lo van a controlar El Mipo No Mipito Corre Nomás Loco Corre Corre Por tu vida Loco Ya lo trolearon Ya No Los hooks Del gordo Me han matado Dos veces Ah Su madre Será de Completar La MKB Nomás Completo La MKB Y recién Voy a pelear Creo Es el estancamiento Y la MKB Comienza a durar menos Ya va a llegar A 7 segundos Ya Uy Y ahora Hermanos Este neutral Habla que me ayude Por favor Si Me convence Me convence El Palian Sword 1400 Por la MKB Mi objetivo Bajarme la Phantom Supongo que ya Después de eso Seguirá la La Queen La Phantom Que se puede bajar Tranquilamente Rápido Al Mipo 30 segundos Ojalá no peleen Abajo No se nos ocurra Pelear Tiene Shaole La muerta Para bajarnos La torre De abajo O mejor Echar las barracas Y menos Tienes que decir La torre Porque la torre Te da La regeneración Más que todo Es incomodidad Al enemigo Entrar ahí Le da mucho buff Al enemigo Normalmente Cuando desigues La torre Ya es más fácil Las barracas Como que el enemigo Ya pierde un poquito De confianza Y no No se lanza Tiene un poquito Más de cuidado Bueno Tenía que hacer Eso trobo Para poder Este Durar más El video Claro que si Ya falta Un poquito Para La MKB Que básicamente Es lo que nos ayudará A matar a la Phantom Lo más rápido posible La Phantom Golpe Cara a cara No me gana Si tiene basher Puede que si Pero cara a cara No debería No puedo creer La primera MKB En los 9 segundos No puedo creer Que se la haya La haya gastado De esa manera Necesitas Uy Eso fue Nada Aguanta 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 Vamos Me quería robar El Farc Creo Ya tengo la MKB Let's go Ahora si Go 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 Ah de verdad Tengo el Shard No puedo saltar Sobre los enemigos Yo podría iniciar Las peleas Y ahora si Le daremos Buff al Kunka Nomás Que me queda Porque al Mipos Muchos Mipos Ya está Menos uno Aguanta Hay que Baitear las becas Primero Está bien Está bien Primero hay que baitear Las becas Otra vez Ya Ahora si La barraca Ahora se va a ser Mucho más fácil Llevar Cuidado con el Yelito ese No voy a quemar Mi ulti Si la Fantas La Fantas No me conviene Lanzarse Ya está Ahora si Ya activo BKB Ya activo BKB Ya no me sirve Ya la Phantom Ya está Muerto Ese hook No Déjame Escapa Ya Por fin me salvaste Gordito Chévere Gracias Ahora si Se acabaron Los sueños Se acabó La esperanza Nada más Era eso O sea Mi muerte Básicamente Les halagó La partida Que fue Un trono Muy grande Pero ya Yo ya estaba Armado Así que No había Mucho problema Megas ¿No? Megas Creo Mejor Así aseguramos ¿Qué tal Nos pueden Tralear de nuevo? Sobre todo El Jaquiro Au Está muape We Sabe Sabe A ver Saltito Silenciado Ah Si le acabó La beca Viva ese Un chel Uy Cometí ese error Ahora si Ya fuiste No Papu No Modo Fantasmal Estás muerto Chau Listo Y de esta manera Amiguitos Tienes que Subir a tus partidas Con Marcia Lerly M Si no PvP Vas a terminar Perdiendo El cerotón Evitar ¿No? El El throw El throw Es lo que Alarga las partidas El throw Es lo que Hace que Pierdes las partidas De una manera Tonta También Así que Amigos En 32 Minutos Bueno Tenía que ser 25 Pero bueno Terminó la partida Así que ¿Será MVP? No lo sé MVP Ahí está ¿Ves? MVP Amigos Si que ya sabes Papu Suscríbete al canal Nos vemos para un próximo video Gente Cuídense mucho Chau chau Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos Nuevamente Un nuevo video Estamos por aquí En la guía O intento de guía De Marcy Harkar En el parche 7.37C Es una herida que me han pedido bastante Así que Vamos a darle A este héroe Ahora que tal Nos va Estamos en contra De Necro No Un héroe bastante masculino ¿No? Igualmente la Marcy Puede tener este La Nullifier Tranquilamente Así que no es que le moleste Pero si tendría que Reemplazar otro ítem Marcy Contra Luna En realidad es Marcy Bueno mejor dicho Es Luna contra Contra Mono El Mono es Oh Bueno Acá tenemos un problema Es que no tenemos Frontliner neto ¿No? Un héroe que saque auras Porque el Mono no saca auras El Mono es Es un carry ¿No? Netamente El Necro si podría sacar auras Creo que es Necro con Venomancer Una línea bastante fregadita Que tendremos que ser agresivos De todas maneras Si queremos ganarla Porque la El Necrofoss Puede agarrar mucho confianza Así son los Necropeakers Siempre Aprovechan su ventaja Y bueno Como les dije La Marcy está totalmente obligada A ganar línea Entonces No es que tú le vayas A dejar una línea tranquila Al Necrofoss Y que la vaya a pasar bien ¿No? Al contrario Tienes que Hacerle el infierno En la línea Sobre todo aguantar la línea Y ganarla ¿No? O aguantarla nada más Pero que tengas farm De todas maneras Bueno Esta partida Parece que pinta Un poquito más Para hacer una Una Facebook Y una Brazer ¿No? Es que todo Por el Necro La parte superior Del mapa Es que está muy difícil Que maten arriba también Siendo monito Está muy difícil Que maten Porque La luna Es rango Bueno Rango medio Y tienes Un payaso O un Venomancer Cualquiera que sea La o las situaciones La vas a pasar mal En realidad Tienes la de perder Arriba Bueno Ojalá gane Ojalá gane Payaso 4 es Ya ven o 5 Ya fuiste al mono Ya fue el mono ya Ahora, ahora, ahora Espera runas No sé dónde lanzar Por la First Lord Parece Es que igualmente Así peleamos la First Lord Ellos tienen curación Que es el Necro No vamos a ganar La pelea No la vamos a ganar Si es que Peleamos la First Lord Muy complicado Ganemos Dos runas Tranquilamente Voy trayendo Los tanguitos Porque Este El especial De la Necro Siempre te jarrasee Bastante Igualmente Si es con El payaso Creo que también Hay que ver La manera De poder tomar Killer al principio Bueno Boker medio Quiero ver Quién está arriba Bueno Eso había la línea ¿No? Son novias Luna Hasta arriba Y el payaso Va hasta abajo Ya Me beneficia un poquito A mí Porque el payaso O sea Esto no beneficia A mi equipo En realidad Pero Pero es lo que hay Que chistoso Mano Toma Ya Ya mataste a mi cura ¿Qué fue mano? Igualmente me entrego Mis tanguitos Ahí está La clásica ¿No? Te quieres acercar A A llevarte Crips Toma Lo jalamos a torre Y chau Y chau 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 Le podríamos No hacer la misma jugada Porque el payaso Tiene su Su tercera habilidad No tiene la esmera Aún Acá podemos Saler Más jugada Probablemente Igual la idea Es esa No está bloqueando El campo El El shaman Y si no No está bloqueando El campo Eso es malo Porque Mira Ahí está La línea Se juega Alrededor De la torre De ellos Ya está bloqueando El campo No me voy a quedar Con las ganas Listo Toma Alamos Ya Tu puleadita Y tenes Es que el problema Es ese Que el necro Se lanza mucho Se adelanta mucho Así que es chistoso Ya está Al amar Se tiene que jugar Con respeto Porque te puede Sacar de posición Es muy fácil Este Es muy fácil Trolear gente Con la marxie Bueno Si es que el enemigo No conoce La jugabilidad De la marxie Como el necro La está haciendo ahorita Está jugando El El payaso Hizo bien en pulear Pero él hizo mal En adelantarse Porque vas un Krip grande La termina pagando caro Eh No pasa nada Esa es la No es tan brutal Como parece Ya está El necro Probablemente Estoy regresando Caminando Ahora el payaso Va a tener su nivel 1 En la primera Por lo tanto Este Va a tener Para botarnos En caso Le puede cancelar Pela amarrada Al shaman Hay que tener cuidado Con eso Hay que contar con eso Otra vez Puleando Block this camp Please Block block Nah Nos está Nos está puleando mucho Yo como odio Que me puleen El loto El loto El loto El loto Ya Ya no decidimos A donde ir Ya se llevó El loto El payaso Pero le va a caer Su jarraseada El payaso De todas maneras Payasito Ahí ya Se fue el payasito Por otro lado Se da tremenda vuelta Ya Esta es nuestra oportunidad Esta es una oportunidad Nueva de kill Voy a sacar Infuse raindrops Recuerda que El necro Fue siempre Bastante molesto Con el tema De los poderes Mágicos La curación Entonces la infuse Te va a ayudar bastante Hasta que se cree malo Porque estoy solo El se cree malo Ahora mira Se cree malote Ven para acá A donde vas Ah Creo que era la segunda habilidad No conté con eso Pensé que había dado La Mira Error mío Pero ya sé Más o menos Lo que ha dado Niveles Este necro Sigue pensando Que está ganando A ver Ah no Todavía no Ya no te creas Muy denegador No te creas Muy denegador Payaso Vete Ya está Esta partida Es facebook De todas maneras Listo Ya tengo Junto La tercera Bueno estamos Y curándonos Y la tercera Del necro No nos va a afectar Mucho Ah mira Me consumen Una cara De la infuse La tercera Del payaso Ya Necesitamos Pulear acá Para que ellos Avancen Sin avanza Se va a complicar Mucho La línea El payaso Está haciendo Buen trabajo Porque No ha permitido Que uno El shaman Pulee Y él Ha estado Puleando El payaso Ha hecho buena Chamba Normal Está bien Está bien Está bien Está bien Ok Vamos a avanzar Ahora Mar No Aguanta Listo Pego Y retrocedo Que me queda Que me queda Si el necro Quiere rushear Rayans Vamos a matar Una vez más Porque no va a sacar Nada de Nada de ítems De línea Nosotros estamos Full de ítems De línea Como le dije Gente Tenemos que ganar Línea Aguantarla Si quiera Para tener Una battle fury A un tiempo decente Tengo buenas cargas Tengo buenas cargas Ahorita Podríamos intentar algo 16 cargas De la magic wand Me haré como el 30 o 40% De la vida Total Ok Lleguen las faceboots Primero Puedo llegar las faceboots Ah Ya tengo el loto Yo tengo Mira Justo Tengo todo Para btear Ahorita Tengo todo Para btear Pero estamos jugando Muy cerca De su torre Demasiado Nivel 5 Podemos intentar algo Así sea Bajo tu Hay que jarrasearlo Hay que castigarlo Y nuevamente entramos Se ha ido por la runa A mi shaman Está bien Voy a ganar experiencia Igualmente No me molesta Te das cuenta La chamba Del payaso Se ha vuelto Nada más Aguantarme La línea Y cuando yo entre Defender nada más Al Al necro Eso es trabajo No voy a flamear Absolutamente nada Al shaman Uy ¿Qué pasó? Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no quieres Dar el golpe ahí? Voy a bajar la infuse Un rato Que me caiga ese Golpe al 100% No me importa Porque No voy a dejar Que se caiga Una 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 carga de la infuse Por una Farmeadita del necro ¿No? Acá Me llevo los dos Y una jarraseadita No te caería nada mal Toma Toma Listo Necro Pelado No pasa nada Ahora sí Avanza un poquito La línea Y ahora tengo jarraseado Un poquito al necro Con esto se va a limitar Un poquito A avanzar Ya está Lo malo es que Mira Otra vez No está bloqueado El campo Eso es bastante Malo Ya me consumió Todas las infuse Creo que Con este Que ganó Nivel 6 Sí Gané Nivel 6 Ven para acá Ven para acá Lo vuelvo aquí al campo Cuarto Listo Tenía muchas cargas Para baitear Como les dije Tengo cargas De la magic wand Tenía 20 Y tener la infuse Reindrop No El otito Ya voy a aprovechar acá Para frenar rápido Esto de acá Bueno Me he hecho Para comprarme Parte de la battle fury Voy a botar Ítems basuras Que no me sirven Hasta el momento Y bueno Listo Ok De aquí De aquí Listo Con la cornucopia Me voy regenerando Mana Y también Vida Ya Voy a intentar Pulear la siguiente wave Para que no me No me sea complicado Nuevamente Intentar matar al necro Ya está Demasiada full segunda Esto va a aumentar El tiempo de stun No No voy a poder pulear Está avanzada la wave Ya está avanzada la wave Mira Este necro quiere pulear Mira Que adorable Ya tiene nivel 6 El necro Baja buena Cantidad de vida No No lo voy a matar Simplemente lo voy a dejar Este Calientito Para la siguiente entrada A ver Hay este neutral Por aquí creo Mira ¿Quién está formiendo jungla? El edge ¿No? Uy Se va a morir el edge Si avanza una vez más El necro muere nuevamente No tiene oportunidad De De sobrevivir Voy a consumir un loto Ha puleado Ha puleado Ala Salte mal Salte mal Mi error Mi error Mi error Si pensé que ya Va a retroceder un poquito El necro No Por favor No me hagas nada Yo soy buena gente Si tienen war acá Que probablemente tenga Ah su madre Tú también me vas acá Mano ¿Ande vas? Chistoso Listo El país se llegó a morir Nomás Listo La torre Nomás La torre La torre La torre La torre La torre La torre Listo Tafa Mito todo esto Tranquilazo Bueno Probablemente Me tipeó Por el hecho De que soy Marche HC Y el otro Manta Palteando Probablemente Exacto Mira Ahí está Palteando el monito ¿Qué podemos hacer después amigos? Cuando te quedas Eres troll La marcha no es un Ere troll Yo estoy sacando mi Ere En mi En mi roll Y no No estoy trolleando Y por lo tanto La luna tiene una línea free farm No Ya bueno Se complica mucho la partida Por eso Ahora no le podemos hacer Es no bola de luna Si haces ese stack Chévere también No me molestaría Para nada Abajo un retiro La ramita Queda Ah Invoker se desconectó Mira Desarmada El invoker Quiere armarse El invoker Pegalón El mono Está queriendo Rotar abajo Quiere gankear A un Necro Que ni siquiera Está cerca De mi torre Nada Ahí es cuando Su pick Totalmente Decae No Justo fortifican Ahí En fin Creep por creep Será Que es lo bueno También O sea Gente Tengo virus Se me ha Literalmente Se desconectó Todos los teclados El teclado El mouse Todo se desconectó Quedé totalmente quieto Voy a comenzar A posicionar un poquito Más abajo Para ir más Atención del Necro Y no No vayan a ayudar Medio Ah Eh Mal 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 Uy esto me lo puedo robar Con el Con la Battle Fury Ya fue a ayudar El Necro a medio Pero adivina Quien está Free Farm Yo no Yo me he ganado Mi Free Farm Yo me he ganado Mi derecho A tener Frown Adivina Quien está Free Farm La Luna La Luna está pasando Fina Mira Está pasando Finísima La Luna Me voy a llevar Hasta con mi Ultimate También puedo utilizar Mi Ultimate Para farmear Lo malo es que Normalmente se puede Spamear El Ultimate O sea Para farmearlo Puedes utilizarlo Para Cuando está a nivel Dos El Ultimate Porque tiene menos cooldown Pero son 35 segundos Un minuto Por así como Puedes amplificar Un poquito más El Far con eso Ya está Con esto me voy a robar El stack Voy a meter un puntito A la tercera Queda Chill Listo Pasamos al robo Ahora Listo No hay pena Porque acá me podría demorar Mucho Si lo hago Gol por golpe Así que me apuro Nomás Listo No Le hago Le hago un poquito De bodyblock Amárralo papi Listo Quedo Listo Me robo Su runa de experiencia De lo más chill posible Y listo Uy no Terrible Lo que está pasando acá Escapará Creo que no escapa No 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 escapa Creo Adiós luna Chévere Milesh Eso Listo Y bueno Acá 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 por ejemplo Esta partida Si son bien molestos En Hyron Uy la luna Si viene acá A morir Ven para acá ¿A dónde Vas papucho Ven Muere Déjame farmear En tu área Papu no Sabe papi Sabe Mátalo Mátalo Monito Me ha querido matar Yo zafo ahí Porque ya Todos sus compañeros Van a venir Pues Obviamente Acabo de matar Los HC Quieren buscar Venganza Digo no Nel Conmigo la cosa No es Yo sigo Formar tranquilito Y ya se murió Mi Se murió Mi compañero Queda Voy a tapiar Ahorita arriba Veo que hay Bastante farme ahí Listo Acá si se ayuda Bastante Ayuda un montonón La La Fatebots La luna tiene buena velocidad De movimiento Por la Yasha Además Que es uno de los seres Más rápidos Del Dota Con una Con la velocidad Base que tiene el R Ya top 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 Es buena cantidad De far Listo Creo que Si no me equivoco El Quiere sacar El Eternal Shroud No le sirve El Eternal Shroud En esa partida El Necro Y con el Zetro Voy a controlar Bien al Necro También Si lo inicio Bien Puedo No dejar Que active Su segunda Es lo bueno Es que la Eternal Shroud Solamente la voy a Para el Edge Rock Yo lo voy a llenar De golpes Al menos Au Que chistoso Luna Te voy a buscar Ahorita Ya está Ya tengo mi Zetro Vamos Let's go Let's go Let's go Aún puedo apoyar Esta pelea Si es que Aún está peleando ¿La Luna no estaba Arriba? No estaba arriba La Luna XD Listo Ya está Nemo Serviditos Papos Serviditos Manos Me dio la impresión Que la Luna Estaba Farmeando bien Pero Parece que no era así Ya es cosa Ahí con nuestros compañeros Nada más Queda Ahí está Tepeando Está muerto ¿Verdad? También Chausito No 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 lo mates Papucho Ya está silenciado Muerto Eh 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 No 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 Recuerda que Si completas un par de golpes ya A lo mejor dicho un combo de golpes Vas a silenciar Y tú crees que al negro le va a dar tiempo para activar su 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 segunda No Claro pues Se complica Listo Se le está que lo Está que lo flamea ¿No? Está que la flamea dura la Luna A ver Eh Entre la manzana Seis atributos ¿No? Si Si Seis atributos generales Da daño Me lo decía de ataque Está bueno Listo Ey Gracias Jejejeje También lo llevé todo No sabe molestar mi Lesh Abajo El mono ya se cree malo Mira ya Ya está matando el monito ya Solito Ah No puede matar el mono Pi 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 ¿Qué vamos a hacer? Listo En 20 minutos Ya está en emo Gente Bueno Menos de 20 minutos Ya está con las esperanzas acabadas Es Esto Es un snowball ¿No? Porque tú sabes bien O bola de nida Como le dicen Tú sabes bien que Necesitan Ellos necesitan Ganar sus líneas Para que la Luna pueda farmear Y sobre todo el necro El necro necesita que no lo abuses en línea Yo lo abusaba al necro Porque Normalmente Si te aguanta la línea Te comienza a curar Y todo Te comienza a baitear Y te mataron Ya agarra confianza Y es muy difícil ganarle Al necro tienes que ganarle Desde el nivel 1 Tienes que ganarle al necro No puedes dejarlo Armarse No son los seres más molestosos Que en el Loto En general Ya pega Wicho Pega Wicho Wea Pega Wichito No me van a dejar terminar Parece gente No me van a dejar terminar Eh Me encerraste en las cobras Mira puedo salir tranquilamente Gracias a la Facebook Si hubiera estado con Power 3 Y no hubiera salido Ya está Listo Avance en Crips Nice Por el 1 Ya está FK Listo Hay que ser megas Nomás para asegurar No nos vayan a trolear Queda Gracias amigos La idea es esa O sea No pienses que la Marcy No da vueltis ya Pero es muy complicado Dar vueltis con Marcy El poder herido de la Marcy Está en su early En su early mid game Mira a todos A las Marcy Pro players Y cuando ganan Ganan rápido Cuando pierde Pucha Es porque le voltearon el juego Básicamente No te digo que sea mal Ere Pero es un buen héroe Para jugarle Muere Sigo en la línea Es un buen héroe Para jugar rápido Y no estar Demorándose en farmear ¿No? Si este héroe Pierde línea Pierde mucho su impacto Que pueda tener En el mid Early Y bueno En el late se puede recuperar Pero es muy complicado Necesitarías más Este Trabajo en equipo ¿No? Ya rápido No hagamos esto ¿Ah? Ok Ahí también el necro Me voltea Y saldría troleado Ya está Me pregunto ¿Quién será el MVP? Esa es mi pregunta Mi pregunta es preguntona ¿Qué edad? Se moló mucho Decimos Mira A ver si ya podemos Tontear Todo lo que tuvieras Listo Y ahora Se moló con Mayas Estoy loco Moló con Mayas Yo pienso que acá El MVP soy yo Y el Ash Y el Shaman El Witch también El Witch operó su línea Con el Con el mono Pero En general El Shaman Me siguió Todas las jugadas Eso es muy bueno En un support Que te siga Todas las jugadas Lo que no me gustó Fue que el payaso Me pulé tanto Eso fue lo que No me gustó Del Shaman Pero de que seguía Las jugadas agresivas Y las seguía Ya está Está que la flamea La luna Ya con BKB Para la foto Listo Gentita Se hace muy Se hace muy Raro ganar De esta manera Pero así O sea Los juegos que tengo Con Marcy Son así de rápidos No es que el héroe Este roto Y también pierdo Con Marcy Obviamente Pero Como les digo He ganado Mayormente Porque gano mi línea Este héroe Es muy difícil Voltear dotas Es muy difícil No tiene que ser imposible Como les digo Pero su fase de línea Es muy brutal Te saca de posición Tiene stun Puedes buffear al compañero Es muy bueno Pero bueno Gentita Espero que les haya gustado el video Cuídense mucho Bye 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 bye